Expertos en cuidados intensivos de toda España se han reunido en Barcelona para compartir sus experiencias y debatir sobre los principales retos y desafíos en la gestión de los datos sanitarios dentro de las unidades de cuidados intensivos en un encuentro organizado por el equipo de Connected Care y Soluciones de Philips. Y estos encuentros nos permiten poner en común nuestras necesidades, ordenar esos datos y tener información que sea para todos la misma y fiable para tomar decisiones. Ver cómo se han implementado diferentes desarrollos, en este caso de sistemas de información clínica, cómo se ha ido trabajando en diferentes unidades y eso hace que podamos compartir esas experiencias e incluso conocer experiencias de las que no teníamos conocimiento previo. Philips ha dado un paso más en el desarrollo de ICA, su sistema avanzado para el soporte a la decisión clínica y la digitalización de datos del entorno clínico, no sólo integrándolos de manera conjunta, sino aportando herramientas de decisión y explotación para obtener el mayor rendimiento posible para los clínicos. Lo que hace es recoger toda la información, todos los datos del paciente, de los monitores y de los dispositivos y de otros servicios, integrarlos en una pantalla en la que podemos ver esa información, tomar decisiones y también tanto clínicas como de gestión. Antes era muy difícil, esa información estaba dispersa, tenías que ir a buscar información en el monitor dentro del box, las analíticas en un ordenador o en papel, tenías que ir a buscar información de constantes en una gráfica de enfermería y al estar toda esta información dispersa podías perder información. Para acelerar la transformación digital, Philips, de la mano de las comunidades autónomas y servicios generales de salud, ha desarrollado las diferentes soluciones de Medis que van un poco más allá en la gestión de los datos. Lo que estamos intentando es aprender de ellos para ayudarles a mejorar lo que es la experiencia existencial y por lo tanto después la mejora del paciente y esto a través de las herramientas que ponemos de sistemas de información y equipamientos que generan datos y que eso les da herramientas para la mejora de decisiones. Una de las conclusiones más relevantes de este encuentro es que la digitalización de todos los datos clínicos debe construirse sobre unas bases sólidas de calidad y seguridad.